Ya el ingeniero Pueyo está con nosotros, se incrementó el tema del problema con el bendito vertedero. Yo creo que a veces las crisis son buenas para resolver el problema. Yo creo que si el gobierno se reúne con los tres ayuntamientos, todas esas tierras del Consejo Estatal del Azúcar que están alrededor de la provincia de Santo Domingo, que son muchas y en este momento están disponibles, yo creo que se puede hacer o un gran vertedero y dejarla junto con su vertedero, que hasta la tierra la compró, hasta la tierra la compró, y hacer un gran vertedero o hacer tres vertederos e industrializarlos en esas tierras, entre el gobierno y los tres, este es el momento ideal para resolver. Si lo dejan, va a haber dificultades, porque hay tierra suficiente para hacer algo que no moleste a nadie. Pero ¿por qué hay que llenar el país de vertederos? ¿El país entero se resuelve con tres vertederos? ¿O cuatro? Uno es en el distrito, uno en el este, uno en el norte y otro en el sur. ¿Y el transporte no es costoso? Bueno, el transporte es, el transporte es menos costoso si se organiza y se industrializa la basura, que un camión parado 24 horas para cargar, porque si seguimos haciendo vertederos vamos a seguir teniendo tapones de camiones. Eso es irracional. Eso que está pasando es... ¿Cuál es la solución? Industrializa la basura. ¿La única? ¿Y industrializa la basura hace que no haya tapón de camiones? ¿Tú te recuerdas un lío que había entre los productores de puerco del ISEI al medio y el aeropuerto de Santiago? Del ISEI. Que le da el mal olor de las porquerizas, llegaba al aeropuerto. Bueno, hoy, hoy, el aeropuerto está comprando energía ahí. Pusieron digestores, se recomendó en este programa, pusieron digestores para los excrementos de los puercos. Eso genera gases y la energía que produce y no usa, el propio aeropuerto no lo está comprando y se acabó el conflicto. No es posible que el país esté enredado en la basura. Está enredado en la basura. Ahora, hay que ver si la basura es materia prima o desperdicio cuando se va a industrializar. Pero tampoco es del ayuntamiento. ¿Qué hace el ayuntamiento? No es la crea la basura. No. Hay que crear una forma en que el que va a industrializar la basura sea el que la recoja. Pero hay gente que vive de la basura, de echarla en un vertedero. Hay gente que ha salido y hay millonarios de los ayuntamientos con cinco o seis camiones que se dedican a recoger basura y a venderla en el vertedero o a cobrársela al ayuntamiento. No, hay compañías de recogida de basura que se originaron en un ayuntamiento y después le están proyectando servicio a otro en otro pueblo. Hasta eso. Hay otro tema que aparece hoy en la prensa y es que hay una jueza que sale como un gallito retando a todo el mundo. Yo creo, yo entiendo que las personas deben de defenderse y deben de defenderse con los puños, con los dientes, como puedan, pero resulta que esta arriba, después de tantas pruebas en contra de ella y sobre todo, ¿quién logró las pruebas? Que fue el propio presidente de la Suprema. Una jueza corrupta trata de retar el poder judicial y lo hace y se queda igualita porque ya sea alguien la ha envalentonado. Ojalá tenga éxito, ¿verdad? Ojalá tenga éxito y demuestre su inocencia. Por otra parte, yo quiero hacer una petición y es que en el día de ayer el chofer que conducía la yipeta que persiguió a el exrector Mateo Aquino Febrillet, apellido Vanegas, Franklin Vanegas, que le conozco, es un hombre más de 50 años, declaró que él se negó a asumir la responsabilidad de haber disparado contra la yipeta del rector y afirmó que le habían ofrecido 16 millones de pesos para que asuma el crimen y que en las condiciones que él está y las condiciones que está su familia no puede, no podía asumir eso por ningún dinero del mundo. Y le parece que le hablaron de 10 años y después rebajarlo a 5 y dicen que 5 es mucho para mí porque tengo problemas familiares. Ahora el cuento es que yo no sé cómo funciona la justicia ahora, no lo sé, pero yo por ese muchacho no doy ni 5 cheles, ni 5 cheles. Por ese chofer que dijo eso, conociendo los métodos de Blas, ¡buf! O pero si por una galleta él hizo lo que hizo, tú sabes lo que va a hacer con este hombre, que era el único que le faltaba porque él había resuelto los otros dos problemas. Así que yo no sé lo que van a hacer. ¿Deberían darle protección entonces, doctor? Porque es un hombre que... yo comenzaría por ponerle una multa por exceso de velocidad, por haber perseguido la jipeta y soltarlo y que se proteja. Porque de otra forma no se va, óyeme, lo estoy diciendo aquí, no se salva tarde o temprano porque hay que hacer los métodos de ese señor son medio fuertes. Bien, el otro asunto es que hay una situación un poquito irónica y atacómica de que cada día hay gente que pide la prisión de Rondón fusilenlo y luego que averigüen. yo quiero decir algo. Hay un cuento que lo voy a variar un poquito de una comunidad que le habían dicho que esa comunidad que había un tipo que no se podía ser amigo de esa persona porque ese era un ateo, el cura del pueblo. Usted no puede ser amigo de ese hombre porque ese hombre es ateo y se iban a confesar el pueblo entero y decían yo soy amigo de Rondón, yo soy amigo de Rondón. Bueno, le ponían su penitencia y se iba. Era el único sitio que ellos podían decir eso. Después que el pueblo entero ahí se confiesa, el último que viene dice padre, yo me acuso dice no, no me digas tú eres amigo de Rondón. Dice no, yo soy Rondón. El cuento es que todo el mundo es amigo de Rondón. Yo me puso a ver después de de Tillán. Todo el mundo es socio de Rondón. Después de Tillán. Porque Tillán lo despotricaron, ¿verdad? Sí. Y de ahí para adelante fue así. Pero doctor, una gente cultiva sus amistades durante el ejercicio de una actividad que todo el mundo creía que estaba haciendo algo bien hecho. Entonces la suerte se les revierte y por ende parece que la tendencia es que a todos se revienta también en cuanto a las amistades. El problema es que hay un sector, todos los sectores políticos están tratando de ver cómo resuelven el problema de aprovechar esto para hacer la revolución. Porque también hay gente que cree que va a hacer la revolución. Aquí la revolución se ha pasmado muchísimo. Cuando mataron a Trujillo los dos catorce no lo lograron. Después Manolo se fue a la montaña y no la logró. Vino la invasión y no se logró. La invasión norteamericana y no se logró. Camaño vino y no lo logró. Y ahora hay personas que piensan que con Odebrecht van a hacer la revolución. tu olla de Pradel a Fidelio en el congreso y ya está ahí mismo la revolución. Y yo digo esto es otra cosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que al PLD y a Danilo después de esto le va a ser sumamente difícil mantener un ambiente de respeto en el país. eso es todo. Pero el que está soñando con que esto le va a hacer la revolución está equivocado porque anuncia un amigo querido que ya se va a completar la firma del millón en el libro verde y yo quiero decir que son más todos los que votaron en contra del PLD yo supongo que van a firmar el libro verde que son un millón y pico pero el otro lado tiene dos millones y pico ¿verdad? Sí. Ahora ¿cuál es el problema? Que el libro verde está firmado muchas veces con tinta morada ese es el problema porque esos señores creen que van a empatar el juego una táctica que yo se la respeto ellos entienden que empatando el juego resuelven su problema Felice Pacua entonces Gary Cooper mandó a decir el otro filósofo de alto rango que no filósofo de alto rango que le gusta mucho el mango porque es una puerta grata bueno Gary Cooper cuando va a decir que todo lo disgustado del PLD está firmando el libro y lo disgustado el PLD es un más de la mitad más de la mitad de los votantes PLD no es necesario de todos los otros porque ninguno está satisfecho todos quieren un poquito más exacta pero mientras tanto se está generando un proceso de empobrecimiento ilícito de la población pobre del país porque es ilícito que se da vía de evaluación monetaria y donde se genera la devaluación monetaria en el Toyo y Odebrecht eso es una aventura tecnológica junto con una aventura financiera junto con una aventura en los planes de desarrollo consecuencia el financiamiento se paró y se va a financiar con una devaluación monetaria porque ya el dinero que está votando el banco el banco central de las reservas nacionales está operando sobre la tasa de cambio y en consecuencia eso es un proceso de reducción del salario de toda la población pero para que se entienda el dinero que debió venir por financiamiento de Odebrecht para pagarlo a largo plazo el gobierno ha tenido que cogerlo del circulante y eso se cambia en el mercado y aumenta la tasa de calor no ponerlo a circular primero porque el banco central entrega dólares y recibe pesos digo entrega pesos y recibe dólares ya ese empobrecimiento ilícito sí porque la devaluación es el proceso de desmilecimiento ilícito de pobreza generada desde el poder desde los disparates del poder siempre se ha destacado en este programa la virtud que ha tenido el banco central de la república dominicana manteniendo el freno sobre la tasa de cambio que en tantos años como existe la moneda dominicana se ha llegado de 1 a 47 y en otros países se le ha borrado 3-0 varias veces a las monedas para ponerlo uno a uno otra vez y comenzar entonces cómo es posible que en esta coyuntura el banco central se haya dejado seducir por la política coyuntural del poder para estar lanzando dinero de esa manera irresponsable no tiene otro nombre en detrimento de un salario que ya de por si está deprimido en el país porque si la capacidad de vivir del dominicano con los 9 o 14 salario mínimo que se ha creado es sumamente estrella imagínate si tú si la moneda se pone a 54 de repente déjame ver para enseñarle algo a usted ponga aquí esa cámara ya está puesto ok bueno una pequeña afirmación a mis amigos y familiares argentinos esto que están viendo aquí son tres fajos de billetes venezolanos 50 bolívares cada uno esta es la segunda más alta denominación monetaria que existe en el país acá cada fajo tiene 200 billetes 200 billetes o sea hay 30 mil bolívares 10 mil bolívares en cada fajo bueno esto que está aquí que no cabe en ningún bolsillo que no cabe en nada este es el pago de la señora doméstica que le voy a hacer hoy por sus cinco días de trabajo lo llevamos 30 mil bolívares a dólar si lo queremos llevar a dólar estamos hablando de 10 dólares o sea que la doméstica cobra 2 dólares diarios eso también para que vean la situación de pobreza a la cual ha llegado el país y bueno esto es gracias a 17 años de revolución de izquierda impulsada por este el castro comunismo de fidel utilizando a chave y que trató de extenderse en toda américa latina a través de cristina correa evo etcétera etcétera todo esto que dice este argentino que se adquiere con 50 bolívar no porque si esos son que yo cuántos millones verdad no pero es que inclusive se estaban acuñando monedas o sea billetes de 500 que fue el problema de 50 a 50 la denominación más alta es 100 el señor la de 5 pero en Venezuela estaban buscando imprimir de 500 para eso para reducir la cantidad pero yo quiero preguntarle a José si realmente una devaluación puede ser una herramienta de desarrollo muchos países de América Latina lo han intentado y lo que han hecho es polarizar la sociedad enriquecer a la cúpula mucho por eso hay señores como Slim que aparecen en la lista de los más ricos del mundo bajo de grado en otro día y bajo al sexto lugar bajo del sexto lugar no al sexto está hablando de Slim ahora es otra vez Bill Gates y Slim está en el sexto pero donde hizo esa fortuna ese señor simplemente le regalaron el sistema telefónico de México de México como aquí regalaron 800 millones de dólares en equipo de la corporación de electricidad a lo que se proclamaron generadores que iban a poner una suma semejante para el desarrollo de la empresa y nadie la auditada nunca se la regalaron esa máquina de la corporación de electricidad que no funcionaban bien en manos de la corporación de electricidad se regalaron y funcionaron bien en manos de esta gente porque si ellos han hecho renovación de su equipo es con el propio dinero que ellos producen el dinero suyo no se pone el que lo demuestre no me trago la lengua el día que lo demuestre con una auditoría donde pusieron el dinero y yo tenía rehabilitando las plantas con el propio dinero de la planta con lo que iba produciendo la planta pero claro es como el compromiso de Odebrecht yo voy a pagar doble si ya le entregaron un bono de 200 millones el otro día un bono emitido por el Estado se lo entregaron a ellos con que está cobrando trabajando entonces el contrato sigue ellos siguen cobrando y con eso pagan el día que se besa una letra de esas que van a firmar que no han firmado todavía pagan con ese bono entonces con que pagaron con el mismo trabajo con el mismo contrato doloso que hicieron óyeme hay que ser demasiado ingenuo o estamos manejados por tontos estamos manejados por gente que no sabe lo que tiene entre manos porque esto es una muestra de incapacidad absoluta lo que ha pasado con ese contrato y con esa operación aquí en este programa se dijo muchas veces que eran unos farsantes como técnicos que esto es una mentira tú sabes que esa gente no trajeron un detonillador a este país no digo yo una maquinaria como ha sido maquinaria de ingeniero dominicano pero ese tema lo vamos a tratar dentro de un momento con otra gente muy capaz bien el tema de la inflación y de la participación del del banco central y las reservas nacionales para financiar una operación aventurera para decirlo discretamente es sumamente preocupante porque eso transferir a la población humilde una inflación que no tiene capacidad de soportar es una irresponsabilidad esos 600 millones que dicen que faltan probablemente son mucho más hay que buscarlo de otra manera y todavía es posible conseguirlo barato en el mercado internacional porque el día que ese loco de Trump suelte la lengua por donde entonces no se va a poder conseguir dinero en el mercado ya el problema va a ser más difícil y cuando la planta comience a producir pues no ya se paga la sola porque está eficiente según dicen a propósito de Trump en Estados Unidos hay una situación trompada de ayer perdón que trompada dio ayer no el periódico El País hoy explica muy bien el problema de los conflictos que tienen los organismos de seguridad hay que entender que los organismos de seguridad son designados por el presidente de los Estados Unidos de América la CIA y el FBI ahora hay un problema más serio que lo de Watergate el FBI y la CIA durante la campaña publicaron unas informaciones que perjudicaron a la candidata a la candidata demócrata Clinton y paralelamente dieron a conocer que los rusos estaban ayudando al otro eso se dijo ahora resulta que el FBI dice que Obama no lo mandó a ellos investigar a Trump pero que ellos si están investigando a Trump ahora a ver si hay conexión con los rusos cuando tú oye eso los rusos no son capitalistas ya el enemigo de ellos no es el comunismo no es el capitalismo el cuarto ajeno el que los cuartos de otro país que no sean de ellos no se está demostrando que no había tal enemigo que los problemas eran de carácter geopolíticos y de dominio de la riqueza de los medios seguro era un problema de buena de eso porque eso que los rusos son los malos que son si ya todo se está conquistado por el capitalismo y en Estados Unidos hay tres pecados capitales que no no lo perdono uno es mentir ante la justicia el primer pecado capital es el capital el segundo es servir a un gobierno extranjero y el tercero es no pagar impuestos de esas tres cosas no se salva a nadie ni los presidentes de la república los otros todos se llegan a acuerdos y el juramento no es una cosa sagrada mentir es mentir no se puede mentir bajo juramento si no es bajo juramento por otro pero Chini dijo vamos a mentir en Irak y no fue bajo juramento y lo dijo ahora vamos a mentir Dick Chini lo dijo siendo vicepresidente